Ahora, ¿qué va a pasar cuando empiece el otro reality? Porque enfrente en algún momento va a estar el Hotel de los Famosos, que también es Convivencia, también está toda la guerra planteada, que son similares. Hoy volví a checar. El otro tiene Famosos, desde la publicidad, Gran Hermano lo gastaba, decía que este es el reality verdadero, no sé qué. Ya se está grabando. Pero este ya está como más instalado. Ya tiene que haber un eliminado, ¿no? Sí, ya hay un eliminado. ¿Quién, quién sé? No sé quién es, pero sí. ¿Ya está? ¿Ya está eliminado uno? Hombre o mujer. No lo sé, porque no me dijeron esa información, pero sí que ya la primera persona se fue. Porque se va uno por semana. Sí, claro. Hoy ya se retiró y ya se fue de su lugar. Hoy volví a chequear la fecha, ¿eh? Sigan con el 15 de enero. El 15 de enero sale... ¿No está fuente de tus amigos de allá? No tengo amigos. Y me dijo que sí, que para enero, al igual que la novela, enero o febrero. Atav. Atav. Ahí lanzan los dos juntos. Sí. Atav y el hotel contra Gran Hermano. Sí. Porque lo que quieren agarrar es lo último que queda Gran Hermano, que ahí ya va a estar casi en la final. ¿Qué? ¿En la final? Claro, más o menos las últimas. ¿Lo van a lanzar en la final? Claro. ¿Arriesgado? No, bueno, si te quedan las... Bueno, ponele que arranques con tres o cuatro días de diferencia, pero ahí ya lo arrancás. ¿Ya está? Miedo.